Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Hoy comenzamos un nuevo reto. Hoy es el día número uno del reto de 45 días. ¿Qué vamos a hacer en estos 45 días? Vamos a crear nuevas redes neuronales. Vamos a tejer una nueva red. Vamos a reprogramar nuestro cerebro, recreando, haciendo nuevos caminos. Nuevos caminos neuronales. La vida toda completa es un reto. Definitivamente así es. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar en este reto? Bueno, vamos a trabajar en este reto. ¿Cuáles son los componentes necesarios para nosotras trabajar en amor y en unidad? Ese es el trabajo que vamos a hacer. Y vamos a tener como guía este libro. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hola Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a unirnos a un nuevo reto, muchachas. Vamos a trabajar en este reto. Vamos a trabajar en este reto de la vida. Vamos a trabajar estos 45 días. Acuérdense que las redes neuronales para materializarse y que el cerebro nos empiece a creer y el cerebro nos empiece a prestar neuronas, se requieren físicamente 45 días lunares, solares de la Tierra en el planeta Tierra. El mundo cuántico no tiene tiempo. El tiempo no existe, pero en la Tierra aquí sí existe un tiempo y para crear nuevas redes neuronales se requiere 45 días. ¿Qué reto vamos a hacer? Vamos a trabajar cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Pero vamos a trabajar el amor por nosotras mismas. Vamos a trabajar la compasión por nosotras mismas, entendiendo que nosotros somos tanto luz como oscuridad. Nosotros somos la noche y el día. Nosotros somos tiniebla y luz. Somos las dos cosas. Y qué es lo que le vamos a hacer a eso. Vamos a generar una unidad con lo oscuro que tenemos, los demonios, todos esos pensamientos malignos, todos esos espíritus malignos los vamos a poner en unidad. Y a esos espíritus que nos están rondando, les vamos a poner unidad y amor. Porque los vamos a juntar. Vamos a juntar eso, vamos a hacer como una especie de unidad. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, a ver, ¿quiénes empezamos el reto? Gladys, hola, qué rico que Gladys va a empezar. María Elena va a empezar el reto. Las mujeres que no están dentro del grupo de WhatsApp, por favor, me dicen María Inelda, quiero estar en el grupo de WhatsApp para que me pasen la imagen. Ah, y les cuento que ya los libros ya llegan a México. Las que vivan en México, ¿qué quieren? Las que estén en México, ¿qué quieres? Que les envíe el libro, me lo hacen saber que ya está. También, si quieres estar en el grupo de WhatsApp privado, entonces vamos a trabajar. ¿Listo, Isabel? ¿Listo? Perfecto. Ay, señora, llámame con este ruido. Voy a tomar agua. Perfecto. Acuérdense que cada vez que vamos a empezar un nuevo reto, tenemos que tener un... La vida es un libro. La vida es un libro. Nosotros somos información. ¿Qué quiere usted escribir hoy aquí, Isabel? El día está nuevo, porque apenas son las 12 del día, son las 11 del día en Colombia. Apenas estamos empezando. Yo, ¿qué voy a escribir en este papel en blanco? ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo quiero escribirlo? ¿Quién tiene la decisión de coger y de tomar los lapiceros en las manos? Si no tienen colores, no importa. Háganlo con lápiz, háganlo con un lapicero, pero escriban. Y cada día vamos formando un libro. La vida es un libro. ¿Y qué quieres escribir en ese libro? Vamos a trabajar con el amor y la unidad. Vamos a coger esos demonios que tenemos dentro de nosotras mismas. Satanás no está afuera. No, señora. Satanás afuera no está. El diablo no está afuera. Los espíritus malignos no están afuera. Yo permití en algún momento de mi vida que se albergaran en mi cuerpo. Eso ya lo sabemos. Esos espíritus que nos hacen ofuscar, como el que yo tengo, que no quiero escuchar ruidos. Ese espíritu, hay que abrazarlo. Hay que decirle tranquila a Marinelda. Llegó la profesora, la acabo de ver, la que es exigente, la que quiere que el video me quede sin ruidos, que me quede todo perfecto, que quede así. Esa Marinelda, vamos a hablar con ella. Le vamos a decir, bienvenida profesora, bienvenida a usted que es una mujer tan exigente, que quiere que las cosas le queden bien. Pero la perfección no existe. Solamente Dios es perfecto. Y eso, que Dios es perfecto. Y me mira aquí y dice, ay, tan linda Marinelda. Qué belleza. Tiene rabiecita, pero ella es así. Ella es así. Ella es así. Ella no, ella no, no hay nada que hacer. Bueno. Día número uno. ¿Cómo se llama este reto? ¿Cómo se llama este reto, muchachas? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la unidad. La unidad. ¿Qué símbolo les gusta a ustedes para la unidad? Quiero vivir cada día como un milagro. Exactamente. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto. Quiero vivir la vida como un milagro. Exactamente. Bueno. Entonces, vamos a ponerle título a este taller. Y el taller se llama, ay, ¿dónde está? ¿Cómo encontraremos la llave para aprender en este nuevo reto? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? ¿Ay, dónde está? Que se me perdió. Mira. ¿Qué se hizo? Encontraremos cómo lograr trabajar. ¿Cómo lograr trabajar en amor? Unidad y unidad. A ver. El cerebro aprende por imágenes. El cerebro aprende por metáforas. El cerebro aprende por historias. El cerebro aprende por relatos. El cerebro aprende por parábolas. El cerebro aprende con chismes. Al cerebro le encantan los chismes. Entonces, nosotras vamos a trabajar con la sabiduría divina. Que la sabiduría divina la vamos a aplicar en la rutina diaria. Entonces, como necesitamos sabiduría divina, entonces vamos a utilizar, estás algo perfeccionista, tu voz sobresale a los ruidos lejanos. Ok, eso me sirve. Me sirve ser perfeccionista porque trato de sacar lo mejor a pesar de las circunstancias. Yo puedo ser perfeccionista. Es un defecto si no lo sé manejar. Pero si lo puedo manejar, lo convierto en una virtud. Cuando yo le doy amor y unidad. Entiendo y ese es, digamos, lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender la rutina diaria. Esto es una rutina diaria. ¿Usted cree que es fácil todos los días a las 11, 11 horas colombianas, 12, 12 horas New York, estar aquí haciendo un taller? No, no es fácil. Pero me gusta. Porque me reto a ser mejor persona cada día. A ser mejor persona. Es lo único que yo quiero ser en este mundo. ¿A qué vino María Inmelda a encontrarse conmigo? O sea, yo vine a encontrarme conmigo misma. Sí, Luisa, ¿a qué vino? A encontrarse con Luisa. ¿A qué vino Jesús David a encontrarse con Jesús David? ¿A qué vino Isabel a encontrarse con Isabel? ¿A los 55 años? Sí, Isabel. ¿A los 55? Está bien. Es que no hay edad para encontrarse con uno mismo. Es que ¿quién le dijo a usted que usted pudo haber vivido 80 años en su vida y no se encontró con usted? No se encontró. Se perdió. Entonces, cualquier edad es buena para encontrarse conmigo. No conmigo, contigo. Parecemos, Lucas, tú y yo estamos locos, Lucas. No es para encontrarte conmigo, es para encontrarte contigo. Solamente que nos vamos a encontrar en compañía varias mujeres y hay hombres también. Qué rico, Jesús David, que estés aquí. Me encanta. Pero a mí me gusta, digámoslo, trabajar mucho con las mujeres. No quiere decir que no trabaje con los hombres, sino que simplemente escogí esto. Bueno. Ahora, el cerebro aprende con imágenes. ¿Qué imagen le vamos a dar al amor y a la unidad? A ver, ¿qué les gustaría a ustedes? Yo continúo con este símbolo que me gusta mucho porque para mí esto es unidad. Y vamos a continuar con los siete cuerpos que tenemos y tenemos más, pero no nos vamos a enfocar, sino siete. Nos vamos a enfocar en estos números. Nos escriban los números en que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en el siete, perdón, en el tres, en el siete y en el doce. Esos van a ser los números que nosotras vamos a trabajar. Tres, siete y doce. Escriba. Vamos a trabajar tres, siete y doce. Esos son los números que nosotras vamos a trabajar ahora. Quiero vivir cada día con un milagro. Si estás algo perfeccionista, tu voz sobresale a los ruidos lejanos. Eso, bravo. Eso, Maribel. Ya no me da rabia. Ya no tiro el celular. Ya no quiebro las cosas. ¿Alguna de ustedes ha quebrado algo con rabia? ¿Cuál es mi espíritu más oscuro? La rabia y el perfeccionismo. Esos son mis dos espíritus. Mis dos espíritus. La rabia y la locura. Loca. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esta hora es la mejor hora para mí. Yo vine a limpiar mi árbol, a encontrarme conmigo misma. Exactamente. Yo he quebrado muchas cosas. Ay, no. Yo también. Solo que he aprendido a entender la perfección. Bueno, ¿qué símbolo les gustaría trabajar en amor y unidad? A ver, ¿qué símbolo quiero yo? Yo quiero, ¿qué símbolo? Luisa, en su cuaderno, dibuje un símbolo que su cerebro entienda que cuando usted vea ese símbolo, eso se llama unidad. Isabel, dibuje en su cuaderno un símbolo que su cerebro lo tenga como la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es el amor? Bueno, para el amor, a mí, como cosa rara, no tengo sino uno que es el que me gusta y es un corazón. Tony, 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 no se meta ahí, mi amor. Que es que me estorba con los pies. Tiene mucho calor. Es que está haciendo calor, muchachas. ¡Oh! ¡Me voy a hacer un corazón! Yo quiero trabajar con el símbolo del corazón porque para mí, en mi cabecita linda y hermosa, cuando dicen amor, yo veo un corazón. Ese es el símbolo que yo quiero, el símbolo del amor. Ahora, para la unidad, estamos en una constante de crear la versión mejora de nosotros mismos. Exactamente, mis espíritus, mis espíritus son la ira, control, impaciencia. No necesitamos, necesitamos, como decía Luisa, el amor lo derrite todo. El amor lo derrite todo. Pongámosle amor a la depresión, pongámosle amor a la ansiedad, pongámosle amor a la ira, pongámosle amor a la angustia, pongámosle amor a eso. Y muchachas, vea, eso se derrite, se deshace, es que se me hace agua a la boca. ¿Se puede ser un símbolo para, para, un símbolo para los, para los dos? Pues vea, a ver, no sé por qué, y a veces no sé por qué, pero a mí este símbolo de... De la unión, se me hace como, como, como esta, como este, este símbolo. Porque prácticamente esa es la vida, la vida es así, la vida va, vuelve, va, vuelve. O sea, este es el símbolo como que yo lo represento como la unión. Ah, perfecto. Ah, viste, vea, miren, fíjense y verá muchachas que no es que yo se imponga que trabajemos un símbolo en especial. Solo que, poniéndole sentido, vamos a trabajar con algo que me gusta mucho, 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 y es sentido común. Sentido, vamos a trabajar con sentido, sentido común. Punto, punto, sentido común, yo quiero trabajar con la unión, yo como, que uno, yo voy a ir al pasado, traigo la información, no vamos a dejar el trabajo que hemos hecho, todo esto. Nosotros somos información, voy al pasado, cuánticamente, hago viajes cuánticos al pasado, traigo la información del árbol. Si no han hecho el árbol, por favor, les recomiendo que empiecen a hacer el árbol. Ahí en YouTube yo tengo un video que dice cómo hacer el árbol generacional, porque nosotros somos información. Vamos a trabajar la unidad, vamos a traer todo esto del pasado, esta información, la vamos a traer aquí al presente, y fíjense y verá, póngale solamente sentido común. Miren, yo voy al pasado, lo traigo al presente, que es, digamos, ese símbolo, mira, yo estoy acá. Voy al pasado, voy al pasado, vengo acá, voy al futuro, voy al pasado, voy al futuro, o sea, es este, esto es como un movimiento que nosotros hacemos diariamente. Es un movimiento, es un movimiento, es un movimiento que nosotros hacemos diariamente. Entonces, inclusive, yo cuando estoy hablando, digo, yo voy al pasado y no sé por qué uso esta mano, no me pregunten por qué, pero esto es lo que yo hago, voy al pasado, lo traigo, lo traigo a mi presente, yo soy el presente, yo soy el presente, yo soy el presente, yo soy, el presente es lo material, el presente es lo físico, el presente es hoy. Hoy es el presente, ayer fue pasado, mañana es futuro, pero hoy es el presente. Mi imaginación va al futuro, que es cuántica, y hace un viaje, y tiene una imagen, y crea información, pero se va en la mente, en este ojo, que es el tercer ojo, que es el ojo que tiene el ojo de Dios, o el ojo de la imaginación, o el ojo que todo lo ve, y va y hace los viajes cuánticos, y lo vuelve y trae la información, vuelve y la trae acá. Ustedes miren y verán, va al pasado, trae la información y la pone aquí. Va al futuro, trae la información y la pone acá. ¿Qué imagen le da? Bueno, a mí me dio este. Me dio este. Entonces, esto es lo que yo quisiera trabajar. Yo quisiera trabajar el símbolo del corazón y el símbolo del infinito. Quiero trabajar el número 3, el número 7 y el número 12. ¿Por qué? Todavía no pregunte. Todavía no pregunte. Esto se llama chisme. Esto se llama crearle al cerebro curiosidad. Muchachas, seamos inteligentes. Llamemos a la inteligencia divina. Entonces, yo quiero llamar a la inteligencia... divina. Quiero que venga la inteligencia divina y esté en nosotras. Perfecto. Listo, Luisa. A ver, ¿quién más? Muchachas, muchachas, acuérdense que me van a pasar la foto en el WhatsApp. Hoy solamente vamos a trabajar por partes, vamos a meterle a esto parábolas, vamos a meterle historias, vamos a meterle chisme, vamos a hacer una cosa bien interesante. Por qué 3, por qué 7 y por qué 12. ¿Usted quiere saber, sí o no? A ver, ¿quién quiere saber por qué 3? Pero tiene que escribirme. Si no, no les cuento, mañana les cuento. Ese tiene el infinito y los corazones. Ah, no lo veo bien. Good morning, Luisa. Dice, esta hora es la mejor hora para mí. Yo vine a limpiar el árbol y a encontrarme conmigo misma. Ustedes, ¿no? Muchachas, el trabajo tan lindo que vamos a hacer con ese árbol. Muchachas, miren cómo estoy sudando. Wow. Yo he quebrado muchas cosas. Yo también he quebrado muchas cosas. Mis espíritus, mis demonios. Vamos a reconocer también cuáles son esos espíritus y cuáles son esos demonios, cuáles son esas potestades marinas. Cuáles son esos, esa oscuridad. Porque la unidad se compone de luz y de oscuridad. Eso es la unidad. La unidad es el sol y la luna. La unidad es el día y la noche. La unidad es lo negro y lo blanco. La unidad es todo, 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 todo. Todo lo malo que usted es. Sí, dañó el vestido. Sí, se ensució. Sí, mi amor. Es que a eso vinimos a este mundo. A eso vinimos a este mundo. A enlodarnos, a ensuciarnos y después nos decimos, uy, qué revolcada la que me pegué. Pero, mi amor, venga, bañense, venga, la visto, la peino y la pongo bonita otra vez. Qué bacano, ¿no? Muy bacano, no sé la sí. Bueno. Estamos en una constante de crear una versión mejorada de nosotros mismos, exactamente. Se puede usar un solo símbolo para los dos. Perfecto, también es válido. Dos, unidad, amor, igual. Me gusta dos, unidad, dos, unidad, amor. Perfecto, me gusta. Amor, yo pensé también en unión, en infinito. Bueno, me gusta eso también. Me gusta cuando coincidimos, no necesariamente yo tengo la razón. Acuérdense, muchachas, que yo no tengo la razón. Yo solamente busco información. Leo, lo aplico a mi rutina diaria. Y si me funciona, lo escribo. Y si no me funciona, también lo escribo porque me quedó la experiencia. O sea, no he perdido, nunca he perdido, siempre he ganado porque siempre me queda la experiencia. Perfecto. A ver, ¿qué más escribieron por aquí? Una constante, dos, sentido, sentido como un santificado. Mira que Jesús David también nos dice que el símbolo del infinito. Ah, bueno, me gustó. Por eso lo asemeje a este símbolo. Este tiene los corazones y el infinito totalmente. Me encanta la teoría. ¿Por qué? Ya le voy a contar. Porque lo voy a dibujar en mi cuaderno, lo paso más tarde. ¡Bravo! Eso. Estábamos extrañando tus dibujos, Luisa. Eres una artista. Tienes una parte creativa muy, muy hermosa. Eres una mujer demasiado sensible. Y ustedes saben que las mujeres que somos sensibles, que nos pusimos una coraza para no sufrir tanto, somos las personas que más sufrimos en este mundo, porque nadie nos entiende. Nos dicen que somos locas. Nos dicen que nosotras no cabemos en este mundo. Y esperamos mucho de los demás, porque los demás no tienen el corazón que nosotras tenemos. Y cuando empezamos a abrir el corazoncito, nos pegan unas pelas y nos pegan unos estrujones, que volvemos y nos metemos otra vez allá en la guarida, y nos salimos y eso nos da depresión. ¿Por qué nosotras las mujeres sufrimos de depresión? Porque somos mujeres muy sensibles, muy creativas. Y cuando usted estaba chiquita, pintaba, y el papá le decía que eso no servía para nada, que un artista se moría de hambre. Entonces, es más, todavía me dicen, María Inelda, usted se va a morir de hambre vendiendo libros. Porque los libros ya Google, ya le ganó Google a usted, y usted no va a conseguir plata vendiendo libros. Y yo digo, no, 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 y no. Reprendo. Reprendo. Lo reprendo. No, y ¿sabe con qué no lo vamos a reprender? Con la palabra. Con la palabra. Vamos a usar el poder de la palabra en este reto. Porque los pensamientos son en los espíritus malignos que nos, son esas vocecitas que dicen, María Inelda, está Google. La gente va y busca en Google la información y a usted no le van a comprar el libro. Y yo le voy a reprender y le voy a decir, no señora, no, así no es. ¿Por qué? Porque la forma como yo lo explico, no señora, no, así no es. Porque la forma como yo escribo es tan encarretadora, es tan agradable, que hasta un señor de 80 años se lee el libro, no señora, hasta un niño de 5 años se entiende el libro, no señora, no, no, así no es. Pero entonces yo tengo que aprender a reprender ese pensamiento maligno, ese pensamiento que va a hacer que yo me quede sin trabajo. Claro que sí. Dice, ayer lloré, patalié, sentí una decepción muy grande, sentí como si me arrancaran el corazón. Sí, Luisa. ¿Sabe por qué? Porque usted es una mujer sumamente sensible. Da todo, da todo. Usted se quita la comida de la boca para entregárselo al otro. Y el otro no le agradece. El otro no ve lo que usted hace. Por eso le pasa lo que le pasa, porque tiene un corazón demasiado sensible. Y nosotras, esas mujeres que tenemos ese corazón tan sensible, nos ponemos unas corazas y corazas y corazas y corazas, y nos escondemos tanto, tanto para que no nos vieran y para que no recibamos tanta decepción. Entonces, sentí como si me arrancaran el corazón. Yo las entiendo, porque yo toda la vida he sufrido de eso. Y me he puesto corazas. Y me he puesto como, no, la dura, la que no siente. Mentiras. Que soy lo más sensible del mundo. Tengo la sensibilidad flor de piel. Pero me he puesto montañas. 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 Así es. Sí, mi querida. Sí, Raisa. Así es. De verdad que, wow. Acabas de decir exactamente mi personalidad. Una mujer, claro, Luisa, tú eres una mujer creativa. Y las personas creativas son las personas que trabajan en el lado de la sensibilidad. Son las que trabajan en el lado del dolor, de la compasión. Pero como vivimos en un mundo tan cruel y la vida no es justa y hay oscuridad, porque la oscuridad tiene que existir, entonces tú tienes que protegerte y ahí es donde te pierdes. Esto es creatividad. Escribir un libro es de una mujer creativa. Escribir una canción es de una mujer creativa. Pintar es de una persona creativa. El arte es de la gente creativa, pero en la creatividad, en esta tierra, en este planeta, no funciona porque no la ven. Eso es algo que sale de acá, de este tercer ojo. La que se valora son otras cosas materiales. Entonces tenemos una lucha interna y de eso vamos a trabajar. Exactamente. Listo. Bueno. Hoy me gustó porque hoy pude darle el título a la obra que vamos a hacer en los próximos 45 días. La obra se va a llamar ¿Cómo lograr trabajar en amor y unidad? Vamos a trabajar con el símbolo del corazón porque para mí representa el amor. Eso es lo que yo veo un corazón y yo ya digo ¡Ah, eso es amor! Y entonces estás triste. Vamos a ponerle amor a la tristeza y estás deprimida. Vamos a ponerle amor a la tristeza y el grupo que tenemos en WhatsApp es para eso, para quejanos, para llorar, para estar tristes, para decir también cuando estamos felices, pero es que cuando uno está feliz, yo les hago una pregunta. En estos días me llamaron Termino esto y les cuento el chisme. Chisme. Me llamaron a decirme en algo y ese es el chisme que tengo que contar. Escríbame ahí, por favor, chisme. Miren. Vamos a ponerle amor. Vamos a trabajar con el infinito. Vamos a hacer viajes cuánticos. Y vamos a trabajar con dos cosas que son muy importantes. Unidad y amor. Vamos a trabajar con el número 3, el 7 y el 12. ¿Por qué? Ya le voy a decir. Por ahí me dijo, me dijo Luisa que por qué 3, por qué el 7 y por qué el 12. ¿Listo? Bueno. Ok. Voy a leer algo aquí que me parece muy importante. Dijiste algo muy real. Nosotras damos mucho. Yo doy todo. Yo doy todo. Yo soy incondicional. Yo, ay, Julia, de verdad. Y yo siento la tristeza del otro. Pero ¿saben qué muchachas? Y ahí es donde viene el chisme. Ahí es donde viene el chisme. Damos mucho. Damos todo. Entregamos más del 100%. Y las personas nunca, nunca, nunca van a valorar lo que usted hizo. Usted lo tiene que dar sin esperar nada a cambio. Ni siquiera un gracias. Ni siquiera un gracias. Porque el ser humano trae de por sí algo que se llama desagradecimiento. Y el desagradecimiento es parte de la oscuridad de los seres humanos. Es normal. Pues, imagínese, traicionaron a Jesucristo, un hombre tan bueno, tan querido, tan divino, que vino y se sacrificó y se puso en una cruz, le metieron clavos y le hicieron de todo. Y le decían, sálvese usted que es el hijo de Dios. A ver, sálvese. Y lo negaron los amigos. Lo negaron. Lo vendieron. Él recibió traición. Él recibió, lo negaron. Y nadie dijo, sí, nosotros somos amigos de Jesús. Los doce apóstoles se desaparecieron. A ver si, a ver si, a ver si martillaron a los doce amigos que él tenía. Por eso, miren cómo es la vida. Y yo no sabía por qué íbamos a trabajar el doce. Y el doce tiene que ver con esos doce apóstoles. Con esas doce personas que Jesús fue y los recogió. ¿Y por qué doce? No me pregunte, que no sé. Yo vengo a descubrir por qué doce. ¿Por qué a Jesús lo crucificaron y tenía un ladrón a un lado y otro al otro lado? ¿Por qué? Eran tres. ¿Por qué? No sé. No me pregunte, que no sé. Solamente, claro, si negaron a Jesucristo, ahora no la van a negar a usted, Luisa. Si traicionaron a Jesucristo, ahora no la van a traicionar a usted, Luisa. Si mataron a Jesucristo, ahora no la van a matar a usted, Luisa. O sea, eso trae, es más, Caín y Abel, Caín mató a Abel, creo que fue así. Nosotros traemos una historia negra, oscura, y eso viene en el ADN. Ese es el ser humano. Ese es su ADN. Eso es una historia. Y nosotros no nos podemos desligar de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que aprender cómo sobrevivir en este, como decía él, sí en estos días, en esta selva de cemento. Hemos evolucionado en tecnología. Hemos evolucionado en internet. Hemos evolucionado en muchas cosas. Pero a nivel de corazón, yo creo que no hemos evolucionado nada. Seguimos siendo la misma gente traicionera, la misma gente desagradecida, la misma gente envidiosa, la misma. Es más, ahora peor porque ya ni hay espiritualidad o no sé. Es, 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 es tenaz. Yo también doy mi corazón, el alma, nunca espero nada a cambio, pero es decepcionante cuando son personas que tú crees que te aman. ¡Nadie te ama! ¡Nadie te ama! ¡No, Maribel, ¿cómo que nadie me ama? ¡No, nadie te ama! Nadie te ama. ¿Sabes por qué? Porque todo es un interés. Todo es un interés y todo depende de la situación. Todo depende de la situación. ¿Sabe quién es la única que la puede amar pero así, de verdad, con todo, así? Usted misma. Ese es el único amor verdadero que nosotros podemos tener. El único amor verdadero es el que usted se tiene por usted y es el, es el amor que usted le da a esa niña dolida, a esa niña abandonada que usted la dejó en el laberinto del pasado y ya tiene 29 años. ¡Ay no, Luisa, ¿cuánto fue que cumpliste? 29 años, ¿cierto? Y la dejaste por allá. Esa niña, es la que se va y se hace los berrinches, esa niña es la que se va y se despinta, es la que se despeluca, es la que se ensucia, es la que se despeina y usted es la única que la puede ir a, ahí es donde aplicamos el infinito. Usted va al pasado, recoge esa niña, la trae aquí, la vuelve y la viste, vuelve y la arregla, la peina, le echa perfume y le dice, ya mi amor, le echa, ¿te acuerdas lo que le echaban a las niñas cuando se arrodillaban y se aporreaban? ¿Cómo se llama para ese producto? Apa, estoy haciendo el video y mira, estás quedando ahí, ve. No, hay, no, 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 nueve años, veintinueve años, usted sabe qué es haber dejado una niña abandonada de siete años, usted sabe qué es haber dejado esa bebé por allá perdida en el laberinto del pasado, usted sabe qué es eso y usted sabe qué es, mi amor, por eso estamos trabajando este símbolo, yo ahí con el fondo todo sexy, don Darío quedó sexy ahí, muchachas, este video no habría podido ser posible si yo no trabajo lo que tengo que trabajar como ser humano y al que no le guste mi video, al que no le guste mi voz, al que no le guste mi forma de ser y al que no le guste porque siempre la gente exige perfección, todo el mundo quiere, ay no, pero es que yo quisiera que la coach de Marimelda fuera como más, 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 ay no sé, qué pereza, ella a mí a veces hasta me da pena decir que es mi coach porque es que debería de ser más profesional, así me dicen, qué belleza, qué hermosura, pero ¿sabe por qué me dicen eso? ¿quiere saber Luisa? ¿sabe por qué me critican eso? Porque yo soy la que más me critico, porque yo soy la que tengo la energía de la exigencia, porque yo soy la que tengo la energía de exigir de la perfección, el día que yo cambie esa energía, la gente ya no me va a criticar, es más, ya no me, ya ni me van, no, yo creo que ya me van a decir, tan linda Marimelda, nosotros sabemos que tú eres así y te amamos como tal, y ¿sabe qué? ¿quién es la persona que más, más, más la va a amar a usted, mi amor? Usted misma, usted va a ir al pasado, mira, vas a ir aquí y por aquí abajo, hay una niña, perdida, que es la que hace la pataleta y está por ahí abajo, 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 en el laberinto más oscuro, está en uno, en una, en un, en un, ¿cómo es que se llama eso a nivel cuántico? En un agujero negro, allá está, perdida en un agujero negro, y ¿sabe usted qué tiene que ir a hacer? Hoy, hoy, la traigo a mi presente, la abrazo, abraza la oscuridad que hay en ti, abrazo, y digo, si yo doy todo, yo doy todo, yo doy todo, lo que sea, yo me quito la ropa, ¿quién le dijo a usted que se bajara de ese, de ese sitio donde usted tenía que estar? ¿Quién la mandó a bajarse? Tenemos que aprender a crear límites, también vamos a aprender a crear límites en este taller, muchachas, muchachas, miren cómo estoy de calor, yo me siento mal cada vez que digo que no, si ustedes supieran, yo como me siento de mal cuando digo que no, yo me siento que soy mala, yo me siento que no estoy dando la talla, yo siento que no estoy aportando lo que debía de aportar, pero mujeres tenemos que poner límites y tenemos que aprender a decir no con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto, qué pena, pero no, crear límites, vamos a aprender a crear límites, muchachas, porque yo sé que nosotras, las mujeres que amamos demasiado, sufrimos demasiado, así, así, bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy, yo tengo mucho, 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 para concretar en este taller, me gusta mucho este taller, no había trabajado nunca el infinito y las dos y vamos a trabajar eso, quiero leerles lo que vamos a aprender, vamos a trabajar para las que tienen el libro, Ana María, ya los libros los envié para México, ya están en camino a México, las mujeres que están en México, el libro ya está físicamente en México, lo pueden conseguir, me hacen saber. Vamos a trabajar esta unidad que es la unidad número dos que se llama los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad, este es el capítulo del que vamos a trabajar y les voy a dar algunos temas que vamos a trabajar. Está recaliente, mírenme, yo como estoy sudando y tengo el ventilador prendido, está, mírenme, estoy, estoy en una, estoy así, de verdad que qué calor. Luisa, Luisa, nadie te va a amar, ni tu esposo te va a amar, ni tu papá te va a amar, ni tus hermanos te van a amar, ni tus hermanas te van a amar, nadie, ni su esposo la va a amar, ¿sabe por qué? Porque si usted no se ama a usted misma, nadie la va a amar, para que otro te ame, tienes que amarte a ti, para que otro te dé, tienes que darte a ti, para que otro te respete, te tienes que respetar a ti, para que otro te valore, te tienes que valorar a ti, para que las amigas sean buenas amigas, tienes que ser buena amiga contigo, para que los demás hagan lo que tú quieras, tú tienes que hacerlo contigo mismo. Así, suena así, es así, ¿cómo te van a amar si no te amas? ¿Cómo te van a querer si no te quieres, si estás con esa niña por ahí abandonada? No, mi amor, vaya, traiga a su muchachita, y va y me la carga, hay unas que están así bebecitas, hay unos que apenas están naciendo, hay otros que ya saben que tienen una niña y la identifican, la mía tiene cinco años, y yo, y no la quiero, y es que yo, por eso son tres, son tres, la niña del pasado, la niña del presente, y la mujer del futuro, son tres personalidades que nosotros tenemos, por eso vamos a trabajar con el número tres. Cuando Cristo murió, tenía un ladrón a un lado y al otro al otro lado, ¿por qué? Porque uno representa el pasado y otro representa el futuro, estarás conmigo en el paraíso, y el otro no estaba en el paraíso, el otro se quedó, porque el otro empezó a insultar, porque el otro empezó a ser necio, y el necio siempre mira para el pasado, y el sabio siempre mira hacia adelante, y siempre hay un tres, hay una trinidad. Pero claro, ¿cómo me...? Ay, es que usted me debería de aparir, de valorar y de respetar. Y yo creo que lo miran a uno y dicen, ¿pero qué le voy a amar y qué le voy a valorar y qué le voy a respetar si usted es una pobre, amargada? Usted ni se quiere. No. Pero cuando usted empieza a amarse, empieza a generar un campo electromagnético, que mi amor, se me hace agua a la boca, se me hace agua a la boca, porque es algo que atraes, te vuelves un imán, y la gente te valora y te respeta, y cuando te gritan, puedes mirar al otro y decir, este me está gritando, ¿a mí? o si era a mí que me estaba gritando. Me dio risa. Ay, me estaba, a usted me estaba gritando a mí. Ah, me gritaron. Ay, perdón, si hice algo que te ofendió y te lastimé y por eso me estás gritando, discúlpame. Sí, ¿me perdonas? Por favor. Porque de pronto hice algo que te molestó y no me di cuenta. Mire, mi amor, la dignidad viene de Dios. No, ah, eso, eso me encantó, no se le olvide, la dignidad viene de Dios, no de un hombre. Exactamente. Bueno, mujeres, esto va a estar más bueno, me gusta, me gusta, me gusta, el chisme es el siguiente, que por ahí me están diciendo que chisme, chisme, el chisme es el siguiente. Muchachas, yo, Marimel Dacardona, entiendo que a mí solo me buscan como coach, como escritora, cuando tienen problemas. Igual que un médico, yo no he visto que una persona aliviada, feliz, va donde el médico. Entonces, a mí me llaman cuando tienen problemas, a mí me llaman cuando están tristes, a mí me llaman cuando tienen angustia, a mí me llaman cuando tienen ansiedad, a mí me llaman cuando tienen depresión, y cuando están aliviadas, a mí no me llaman, pero yo ya aprendí a entender que eso es lo normal. Entonces, en estos días me llamó alguien y me dijo, ay, Marimel Dacardona, necesito tu ayuda. Y yo, cuénteme, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, es que me da pena con usted. Y yo, ¿por qué le da pena conmigo? Mi amor, ¿de qué le da pena mi amor? Y me dice, lo que pasa es que yo ya sé como, no sé, hacía por ahí, un año no hablábamos. Y yo le dije, tranquila, mi amor, que yo entiendo que usted me llama a mí cuando usted está enferma, cuando usted tiene un problema, y cuando usted está en una dificultad, porque yo soy como un médico. Cuando el paciente está aliviado, no va donde el médico. Al médico solamente lo visitan los enfermos. Entonces, nosotras también tenemos que aprender a entender cuál es la posición. pero no deberían de ser desagradecidas. No, mi amor, es que mi trabajo es ese. Y eso es el propósito de mi vida. Yo vine a esta tierra con un propósito. Yo vine a esta tierra con el propósito de sufrir, de tener depresión, de tener ansiedad, de tener problemas para aprender de ellos sin poderles ayudar a ustedes. y no tengo de verdad y de corazón yo ya ese sentimiento de que yo primero pensaba y que me agradezcan, que se queden conmigo toda la vida. No, no porque ustedes van a crecer, ustedes se van a ir para otros grupos. Ustedes, yo simplemente soy la profesora del kinder. no Maribelda, yo nunca te dejaría. Es mentira, es mentira porque vas a crecer, vas a tener otro nivel y vas a querer buscar otras cosas y vas a estar muy bien y yo seguiré siendo la profesora de kinder, la escuela cuántica de bebés de cinco años. Cuando usted ya crezca, usted ya no me va a necesitar, pero yo voy a quedar agradecida por el resto de la vida, Maribelda. Sí, mi vida, ay no, ay no, ay no. Está buenísimo este reto, chisme, chisme. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Ah, no. Maribelda, qué pena con vos que es que no te llamo sino cuando hay problemas. Tranquila, mi amor, que es que para eso es que estoy yo. Yo no estoy para cuando usted esté muy feliz y muy bien. Ay no, yo ya entiendo. Es que yo soy la profesora de las niñas de cinco años y de menores de cinco años. Cuando usted tiene veinte, ya es una adulta, pero si tiene cincuenta y cinco y es una niña de cinco años, usted me llama a mí, a mí, yo, mis clientas son niñas dolidas, heridas, abandonadas. Mis clientas son niñas con miedo, mis clientas son niñas con depresión. pero con cuerpos de sesenta, sí, pero con cuerpos de cincuenta y cinco, sí, pero con cuerpos de cuarenta y cuatro, sí, pero con cuerpos de veintinueve, sí, pero esas son mis clientas. Cuando esas niñas crecen emocionalmente y se abrazan ellas mismas, hay un momento que ya no me llaman y me llaman al año y me dicen, Maribelda, tuve una recaída, no estoy muy mal, Maribelda, necesito tu ayuda. Tranquila, mi amor, Maribelda que no la quería llamar porque yo fui desagradecida y me perdí un año. Tranquila, mi negra hermosa, no se preocupe, mi amor, que yo no soy nadie para juzgar. Cuando buscamos a Dios, cuando tenemos problemas, es normal. Cuando rezamos, cuando el marido está enfermo, pero mientras el marido está en la casa, decimos, ay, no tan fastidioso ese marido mío que se vaya de mi casa. ¿Cuándo rezamos? Cuando, ay, Señor Jesús bendito, qué tormenta tan grande, protégenos, Señor. Pero cuando el sol está lindo y hermoso, no le decimos, ay, gracias Dios por esa luz, por ese sol, por ese calor, gracias Dios por este día tan lindo, gracias Dios, porque hoy es un milagro, gracias Dios, porque hoy estoy feliz. Dios, usted es hermoso, yo lo amo, yo lo re amo, yo estoy enamorada de usted, yo siento una cosa así en mi corazón. ¿Cuándo? No. Señor, ayúdanos. Señor. Muchachas, este reto va a estar tan, tan delicioso, porque yo también he crecido como ser humano, porque yo ya no espero tanto de ustedes, porque yo ya no espero tanta aprobación, porque yo ya aprendí, he aprendido a aprobarme, a quererme, a valorarme, a respetarme, he aprendido a mirar a mi esposo con respeto y he aprendido a que cada ser humano tiene un estilo y un modo de vida y he aprendido que no tengo que juzgar a usted, me he aprendido que si va y se me ensucia los zapatos y va y se me desviste y va y se ensucia 50 mil veces, Luisa, usted, no importa, Luisa, yo la amo así como usted es, así, y va a llegar un momento en que ya no vas a salir y vas a saber a comer helado, pero es que si eres una niña de tres años no sabes comer helado, pero una niña de siete años ya sabe comer helado y yo les voy a enseñar a comer helado y cuando estén grandes ya se van a ir a comer helado, ayer me fui a comer helado con mi papá y con Santiago y mi papá parecía un niño chiquito comiéndose ese helado y él es diabético y a él le aplican insulina, pero yo lo dejé que se comiera ese helado, soy una mamá alcahueta y soy también la mamá de mi papá que tiene 80 años porque también parece un bebé y se comía ese helado tan hermoso y es diabético. Es muy bacano. ¿Cómo les pareció el chisme? Yo tengo dos. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Tienes dos qué, Luisa? Buenísimo este reto. Sí, eso está súper. Bueno, mis muñecas lindas, mañana continuamos, espero que estemos, vuelve, insisto, si en el reto solamente estas dos días no importa, no importa. Si no puedes entrar una semana, no importa, usted vuelve y arranca y vuelve y se conecta. O sea, no es que nos vamos a dar pela porque no fuimos, no, no. Vamos a aprender a trabajar en amor y en unidad. Vamos a aprender a trabajar. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo siguiente. Eres un milagro con propósito. Cuando terminemos estos 45 días, vamos a sentirnos, nosotras, vamos a sentirnos que somos un milagro. si usted en este momento se siente que usted es la más, la hija perdida, que Dios la está castigando, que no sabe por qué le pasa lo que le pasa, que tiene el esposo enfermo, que tiene deudas, que la van a echar del trabajo, que peleó con la jefe, que la jefe la regañó, no importa. Al final de estos 45 días, usted va a decir, uy, todo lo que me pasó, toda la oscuridad donde estuve, en ese túnel tan negro que andaba, pero aprendí a salirme de ahí y a trabajar en amor y unidad. aprendí a sentirme que yo soy un milagro. No importa las condiciones suyas, no importa si vive en Colombia, si vive en México, si vive en Estados Unidos, si vive en Miami, si vive en la Conchinchina, usted va a sentirse que es un milagro, usted lo va a vivir y lo va a sentir. Entonces, vas a sentir que eres un milagro, que tienes un propósito en esta tierra, Luisa. Ana María tiene un propósito en esta tierra, Inés tiene un propósito, Isabel, usted tiene un propósito en esta tierra. De pronto pensarás que no, pero sí lo tienes, tienes un plan divino de Dios y nosotros lo tenemos que sentir y no estás aquí por casualidad. Aquí somos cinco mujeres, somos seis mujeres, yo quisiera tener un grupo de doce mujeres que estoy trabajando con un grupo de doce mujeres que estén comprometidas. ¿Por qué doce? Porque doce es un número que Dios utilizó y que Jesús vino aquí a la tierra y se consiguió doce apóstoles y yo quiero conseguirme doce mujeres que podamos trabajar en amor y unidad. ¿Usted sabe qué es lograr poner doce mujeres en amor y unidad? Pues pucha, eso sí es un reto muchachas, eso sí es un reto. Yo quiero retarlas a ustedes, que seamos doce mujeres, conmigo seríamos trece. Quiero trabajar con doce mujeres. ¡Qué bacanería! Doce mujeres que nos retemos a crecer como personas, a crecer como mujeres, a acoger a esa niña y abrazarla. ¿Usted sabe el trabajo tan bonito que nosotras haríamos? ¿Usted sabe? Y dentro de las doce, un súper reto, no, pues ese sí sería un súper reto. Doce mujeres que, pero en las doce, ¿qué va a haber? Van a haber traicioneras, van a haber envidiosas, van a haber cizañosas, van a haber las que no les gusta trabajar, van a haber las que lo venden a uno como Judas, van a haber las que lo niegan a uno como Pedro, van a haber envidiosas, van a haber como era, en fin, las personalidades de los doce apóstoles, eso debe de ser una cosa de locos, o sea, a mí, honestamente, me encantaría conseguir doce mujeres, identificarnos y decir, sí, yo soy una Judas, yo soy una Judas, yo soy una traicionera, yo vengo hasta el diablo, y que la otra diga, sí, yo soy una, uy, yo niego que María Imelda es mi coach, solamente en privado, María Imelda, en privado, no puede decir que usted es mi coach, porque a mí me da pena, ¿en serio, María Imelda? Sí, así, así, María Imelda, es que cuando trabajan en compañías muy de high class y en multivéles y todo eso, ellas no les gusta decir que tienen coach privada, porque eso, eso no lo sabe sino la María Imelda, la coach, la, la, la escuelita, y es así, pero no importa, yo he aprendido, entonces me encantaría tener eso, por eso quiero trabajar con el número 12 y también quiero, ya para cerrar, quiero que trabajemos en unidad y lograr hacer una unidad de 12 mujeres, no importa, cada una con los defectos que tenga, no me importa, vuelvo y insisto, mataron a Jesucristo, lo, lo crucificaron al lado de dos ladrones, uno que es el pasado y el otro que se presenta, perdón, los dos ladrones del pasado y del futuro y Cristo quedó en el presente, miren muchachas, esto está, esto va a estar súper, súper, súper bacano, que vamos a trabajar que no existe la casualidad, aquí Elsie no está por casualidad, aquí Luz no está por casualidad, ni Luisa, ni Ana María, ni Isabel, y las personas que ven este video no están por casualidad, porque existe una cosa que se llama sincronicidad y vamos a trabajar el término de la sincronicidad dentro de este taller, me encanta este tema, bueno, mis muñecas lindas, hasta luego, mañana nos vemos, acuérdense, me gustaría que tuvieran el libro, obviamente lo estoy vendiendo, vale 50 dólares, pero Google, Google no reemplaza este libro, mi amor, no, 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 Google no reemplaza este libro, mi amor, es un trabajo que estoy haciendo conmigo misma para mí misma, bueno, chao, mi amor, hablamos, mañana nos vemos, no reemplaz, no reemplaz, no reemplaz,